Ahí está la tropa de Cáceres, brujo de los Andes de Llanamarca, el aplauso del público. En el distrito de Acoya, provincia de Jauja, departamento de Junín, se realiza la escenificación de un hecho histórico ocurrido en nuestro Perú, la campaña de la breña que estuvo al mando del brujo de los Andes, el mariscal Andrés Saverino Cáceres, en la guerra con Chile. Esta costumbre, también llamado tropa de Cáceres, es escenificado todos los jueves de Semana Santa, en la que participan pobladores de diferentes pueblos del Valle de Llanamarca. De la tropa de Cáceres, el brujo de los Andes, presente en esta tarde. Con la finalidad de rindir un homenaje más a la gran campaña de la breña. Los que participan en esta costumbre lo hacen con mucho entusiasmo, reviviendo este hecho histórico, ya que en muchos pueblos de la región central se combatió al enemigo de ese entonces. Los huestes de los invasores chilenos, que cometieron muchos abusos. Por ello, el pueblo entró en rebeldía y así buscar liberarse de los malos chilenos. El vestuario que lucen como parte de la coreografía son vestimentas típicas, propios del lugar, que caracterizaban a los valientes guerreros de aquellas épocas, tanto el varón como las mujeres. También se puede apreciar, a manera de burla, pero en lo artístico, a algunos malos chilenos, siendo castigados o aniquilados por cometer abusos contra los peruanos en aquellas épocas. La tropa de los buenos guerreros contaban con sobrenombres para identificarlos y de paso confundir al enemigo. La costumbre que se practica en la actualidad son con pasos de atrás para adelante, con cánticos autóctonos como Iskai, Kimsa, Tawai, con el acompañamiento de una banda de guerra, siempre llevando nuestra bandera nacional como símbolo de patriotismo. Y los rayos, los valientes soldados siguieron caminando, pero ahí, ahí perdimos hombres valientes, bestias de carga, solamente pasaron. Desde el sector sur. Señores miembros del jurado, en estos momentos voy a narrar una breve reseña histórica de la campaña de la Breña. Ahí entra la tropa de Cáceres del sector sur del distrito de Acoya. Comienza en los años de 1882. El Perú seguía desangrándose en cruentas acciones, esta vez en quebradas, desfiladeros y cumbres andinas. Había infañes y crueles, matanzas, bárbaros saqueos en las haciendas. En los caminos se veía cubierto de cadáveres y de sangre de un plazo de lucha, de miseria en los hogares. Aquel atropello brutal del inversor chileno despertó un sentimiento unánimo de odio, de ira, de protesta. Muy pocos permanecieron indiferentes, los más principalmente de la serranía movilizándose para vengar tanto abuso. Hombres y mujeres, hasta niños y ancianos decidieron enjuagar el llanto de la patria vejada. Fue entonces oportuna la presencia del inmortal guerrero, don Andrés Avelino Cáceres. A él no estaba perdida la esperanza ni el Perú derrotado. Por eso no quiso rendirse, más bien continuaría batallando hasta escuchar al enemigo chileno. Y para este gran cometido, demandó el concurso del pueblo andino. Tenía su convicción de que pese a estar inerse, el pueblo andino seguía en lucha unitaria. Es así como don Andrés Avelino Cáceres continúa la guerra de guerrillas con don Andrés Avelino Cáceres conjuntamente con sus marcas. En efecto, jóvenes voluntarios cerraron filas con patriotismo, entusiasmo. Dejaba todo, sus seres queridos, sus condiciones, sus halagos sobre esta base y la aurora del prestigio del paladín. Ayacuchano surge el ejército de la breña en poco tiempo. Después de muchas caminatas, sigue, 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 sigue trabajando don Andrés Avelino Cáceres para derrotar y enfrentar a los chilenos. ...de los Andes de Llanamerca, el aplauso del público. Bien, así es, señoras y señores, señores jurados, señores delegados y público presente, en esta oportunidad se hace presente la tropa de Cáceres, el brujo de los Andes del centro poblado de Llanamarca, presente en esta oportunidad con la marcha, la llegada de Cáceres a Jauja. Así es, así es, señores, público presente, con la marcha, la llegada de Cáceres a Jauja, la banda de guerra del batallón de la tropa de Cáceres, el brujo de los Andes, presente en esta tarde. ...con la finalidad de rindir un homenaje más a la gran campaña de la breña, desarrollado por el mariscal Andrés Avelino Cáceres de Rigaray. ...en esta oportunidad se hace presente la escolta, la escolta de la tropa de Cáceres, el brujo de los Andes de Llanamarca, presente en esta oportunidad para rendir. ¡Suscríbete al canal! ... ¡Adelente, Mauro! Y así va la brillante participación, señoras y señores, de la tropa de Cáceres Trujillo de los Santos de Llanamarca. Y un despedido con el aplauso fuerte del público de hoy, está vibrando de emoción en esta cita de la peruanía. Se campaña de la breña, segundo cuartete, a Cotia. Esto fue nuestro pasado histórico que nunca debemos olvidar, porque fueron los valerosos peruanos que liberaron al Perú del invasor chileno. Esta fue una tradición de nuestro Perú. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Y de esta manera, señoras y señores, la despedida de la tropa de Cáceres Trujillo de los Santos de Llanamarca. Excelente su participación.